El día de hoy haremos estas dos panties con diferentes técnicas de confección. Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí. Soy Xiomara Giraldo y en este canal les comparto mis patrones para que desarrollen sus proyectos. Comenzaremos con la panty básica y la confeccionaremos con la técnica reversible. Para esto yo corté la panty en dos telas diferentes para que se notara la diferencia cuando estuviera por una cara y por la otra. Como pueden ver corté el delantero en unicolor y en tela estampada y lo mismo con la parte trasera. Ahora vamos a unir ambas panties, la estampada y la unicolor. Para esto vamos a enfrentar las licras por el derecho y las uniremos por los costados. Con una costura recta a un centímetro de margen de costura, tanto por el lado derecho como por el izquierdo. Una vez cosido nos queda de esta manera. Yo utilizo alfileres para que no se me mueva la tela. Ustedes pueden usarlos y si quieren los van quitando a medida que van cosiendo. Ya están cerradas ambas panties. Ahora el siguiente paso es introducir una dentro de la otra, cualquiera de las dos, pero hay que voltear una por el derecho y la otra dejarla al revés. Estando de esa manera vamos a enfrentar las costuras de costados de la licra unicolor con los costados de la licra estampada. Fijándonos que coincidan también delantero y trasero de cada una. Aquí sí les recomiendo utilizar alfileres para que les quede pareja por todo el borde o contorno de cintura. Lo recomendable es poner una costura hacia un lado y la otra hacia el otro para evitar que eso nos quede muy grueso. Y empezamos a colocarle alfileres por todo el alrededor. Para quienes tienen máquina over, pues pasan la costura por el contorno normalmente. Pero como el curso también está orientado para las personas que únicamente tienen una máquina familiar o casera, entonces se debe coser con puntada de zig zag. Ya que las telas que se estiran no se deben coser con puntada recta, pues se reventarían todas las costuras. Recuerden suscribirse al canal y enviarme una captura para pasarles el link del canal de Telegram. Ahí estarán todos los patrones gratis, pero además les estoy dejando el libro de mi curso para que lo descarguen de manera gratuita. Y ahora vamos a voltear la panty por el derecho. Es decir, las costuras van a quedar por la parte de adentro en ambas telas. Ahora colocamos la panty abierta como de lado para poder cerrar las piernas. Primero una, luego la otra. Entonces esta cara superior del licra que está encima de todo, la vamos a pasar por encima para darle la vuelta a todo eso y que nos quede abajo de todo. Entonces aquí la tomo y la giro. La paso por encima de todo y la conecto con la que nos quede de primerita, de unicolor. Nos va a quedar la última de abajo estampada y la primerita unicolor juntas. Y las vamos a unir con alfileres para cerrarla de punta a punta. Cuando unimos estas partes largas siempre es bueno colocar un alfiler en un extremo, luego el otro en el otro y ahí vamos repartiendo la tela. Porque como ella estira puede pasar que nos sobre, nos queda una más larga que la otra al final del recorrido. Aquí estamos haciendo algo similar a un burrito o un tabaquito. Es decir, las capas que estamos uniendo tienen adentro el resto de la panty. Eso nos va a quedar como si fuera un tabaquito o un burrito deforme. Esto es importante porque si tratamos de cerrarlo normalmente nunca va a girar. Va a ser imposible ponerlo al derecho. Ya tenemos todo bien sujetadito con alfileres y por ahí vamos a pasar un zig zag de ancho 3 y de largo 2, de punta a punta. Y así nos queda la costura. Entonces quitaremos todo ese montón de alfileres y volteamos al derecho. Nuevamente vamos a dejar la parte abierta encima y la primera capa otra vez la vamos a girar por encima de todo para que nos quede abajo y la unicolor encima de todo. En esta costura tenemos que dejar un pequeño huequito ahí donde indico con mi dedo que nos va a servir para cerrar la entrepierna y voltearla. Entonces aquí levantamos la primera capa, la ponemos por detrás de todo y nos queda la panty dentro otra vez de estas dos telas. Se forma otro tabaquito. Nuevamente repetimos todo el procedimiento otra vez lleno de alfileres para coser. Otra vez estando ya cosido zig zag 2 y 2 de punta a punta, habiendo dejado el huequito antes de llegar a la entrepierna, lo vamos a voltear al derecho. Entonces aquí lo único que nos quedaría pendiente por cerrar sería la entrepierna. Yo había olvidado el huequito, entonces me devolví, hice dos remates donde quería que iniciara y terminara el huequito y descosí lo que había entre esos dos remates. Con que quepa la puntica del dedo meñique por allí es suficiente, no tiene que ser más grande que eso. Ahora para voltear la entrepierna vamos a utilizar ese huequito. Las dos capas del delantero y la primera del trasero, así como estoy haciendo allí, las voy a sujetar con un alfiler. Y luego como dejé el trasero abierto, por allá adentro voy a meter toda esa tela y la voy a sacar por ese huequito. No se preocupen si cabe, no tengan miedo, la tela lo permite. Apenas salga la agarro toda juntica. Fíjense que primero estaba un delantero sobre un trasero y ahora va a salir un delantero dentro de un trasero. Van a salir como dos círculos concéntricos, un tubo dentro del otro o una entrepierna dentro de la otra. Ahí lo que tenemos que fijarnos es que los colores coincidan. Es decir, el delantero unicolor con el trasero unicolor y el delantero estampado con el trasero estampado. Esta parte es un poco tediosa, pero nos garantiza que la panty quede perfecta. Una vez que las tengamos así, enfrentados los colores correctos, bueno estoy buscando el alfiler que había puesto, ¿no? Lo tenemos que retirar. Teniéndolas así, tenemos dos opciones. O coser, dejarlas planitas y coser por encima o emparejar los costados y coser por dentro. Hago esta cosiendo por dentro y la otra la hago cosiendo plano. Siempre es bueno colocar entonces los alfileres primero en la unión de ambos costados y luego alrededor. Para que no se nos muevan esas dos telas porque ese espacio es pequeño para coser. Entonces es bueno que estén ellas quietas allí, fijas. Ya cuando hayamos puesto bien los alfileres, entonces la vamos a coser de esta forma. Colocamos la tela así en la máquina y por ahí por donde está mi dedo es que vamos a ir cosiendo. Vamos a ir dándole la vuelta a ese circulito. De esa misma forma como está mostrándose ahí. Así nos queda entonces la entrepierna. Ya cerradita, en este caso se hace una excepción con la puntada porque nosotros en la entrepierna de una panty nunca hacemos ningún tipo de estiramiento. No se ala porque queda ahí juntito entre las piernas. Entonces no es obligatorio coser con zig zag porque esa tela allí difícilmente se va a descoser. Luego de que hayamos cortado muy bien todos los hilos que nos sobren, lo que hay que hacer entonces es halar. Halar esa panty que se devuelva por el huequito que entró, que vuelva a salir. Con mucho cuidado pero con tranquilidad porque la licra después se recoge nuevamente. Entonces ya allí nos queda una panty que se puede poner por cualquiera de las dos caras porque las costuras quedaron al mismo nivel. Es decir que cuando se ponga por el lado de las frutas no se va a asomar el color rostro y cuando se ponga por el lado morado no se va a ver el color de las frutas porque están exactamente al mismo nivel. Ya es solamente organizar bien las telitas, sacarlas así de las orillitas para que quede perfecta. Háganla, coméntenme y mándenme fotos si quieren. Me gustaría saber cómo les va. Ahora vamos a hacer la panty pin up o panty alta. Pero con la técnica que se llama embolsada o entalegada hay quienes le dicen sin costura. Es decir llevaría la elástica por dentro en caso de que le vayamos a poner y tiene la diferencia de que el forro es más corto que la licra por lo que no se puede usar por ambos lados. Salvo el corte de un centímetro que yo voy a hacerle al forro en la cintura y en las piernas que son exactamente los lugares donde iría la elástica. De resto todo el procedimiento es el mismo que de la panty que hicimos antes. Entonces les muestro cómo hago el corte de los bordes del forro y el resto se los paso un poco más rápido porque es lo mismo. Doblo por la mitad para que me queden parejas y bueno para ahorrar tiempo también y empiezo a cortar. Ideal que lo midan, yo más o menos por el ojo ya calculo cuánto es un centímetro. Entonces se corta por todo el contorno de la pierna un centímetro y por toda la cintura que es allá arriba, el contorno también de cintura un centímetro. Pero sea que le vayan a poner elástica o no, se puede hacer de las dos formas. Entonces esta como es una panty alta que es difícil que se vaya a salir en el agua. Sin embargo pues también está la posibilidad de ponerle la elástica pero yo en este caso se la voy a hacer sin elástica. Entonces se va a parecer muchísimo a la reversible con la diferencia de que el forro se va a ver por dentro, va a estar más pequeño que la licra. Corto un centímetro en las piernas, un centímetro en la cintura, tanto en el delantero como el trasero y procedo a unir costados en licra y en forro. En esta oportunidad si estoy usando forro, no estoy usando dos licras. Ahí ya se puede notar que nos queda más corto el forro. Ve que hay un sobrante de estampado. Nosotros ya unimos los costados, emparejamos las cinturas con los alfileres. Para eso nosotros tuvimos que subir un poco el forro para que quedara al mismo nivel de la licra. Vamos a coser eso con zig zag de ancho 3 y de largo 2, igual como se hizo en la reversible. Todos los demás pasos exactos a la reversible y ya cuando llegamos a la entrepierna, sí tiene que ser diferente porque recuerden que la licra abarca más. La licra va a dar como la vuelta por encima del forro. Ahí sí la vamos a coser planita. Yo estoy colocando frente a frente, licra con licra, forro con forro. Ya la habíamos metido por el huequito, igual que hicimos con la reversible, pero por el lado del forro, hacia ese lado voy a voltear las costuras. Entonces esas telas en los extremos me fijo bien, que estén bien junticas, que no se haga bolsa. Nuevamente coloco alfileres y los voy a cerrar con una costura recta, a un centímetro de margen de costura. Y de la misma forma que hice con el reversible, voy a voltear eso alando, alando el delantero y el trasero para que salga la tela que había entrado por el huequito. En esta oportunidad quedó eso un poquito disparejo, deberían haber quedado idénticas las dos partes internas, pero pues como se va a poner de un solo lado, no se va a notar. Pero obvio que tiene que haber quedado mejor. Esta técnica sin elástica es relativamente sencilla y queda muy bonita en el cuerpo, no marca, da muy buena forma. Háganla, cuéntenme en los comentarios como les fue, mándenme fotos si es posible, me encantaría conocer sus experiencias. Recuerden que les estoy regalando los patrones de ambas panties en 5 tallas, entonces no tienen disculpas para no confeccionarlas. Si llegaron hasta aquí les doy mil gracias, recuerden suscribirse, recuerden activar las notificaciones, si les pareció útil la información denle like y recuerden solicitar el link de Telegram para bajar todos los patrones y el libro. Gracias. Gracias.